Para combatir la mala suerte, tocas madera, te tocas la cabeza, te tocas la cola, te agarras una teta o un hue... Tirás sal para un costado, decís, Dios libre y guarde, mijo. O vas a ver a Curzi, 13 años. Curzi, 13 años. Festejá con nosotros, 19 de junio, 21 horas, Salas y Terrosa. Entradas anticipadas en Red UTS. Presenta John Richmond para su línea de fragancias. Auspician La 10, Radio Cero, El País Va Por Vos. Apoyan Montevideo Music Group, TV Ciudad, Caras y Caretas, Montevideo.com, TCC, Tincal, LP.